El Pastor José Mauricio Muchas gracias en este día por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado hacia nuestras vidas. Señor, en este día queremos darte gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de ser instruidos a través de tu palabra, Señor. También damos gracias por la vida de nuestro Pastor General Enrique Santís, que nos enseña a través de tu palabra, que nos está educando a través de tu palabra de cómo debemos de ser buenos administradores con las bendiciones que tú nos has dado. Gracias te damos, Padre bendito, Espíritu Santo, prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra en este día. Todo esto te lo hemos pedido con acciones de gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Muy bien, mis amados, en los ocho segmentos anteriores estudiamos, Número uno, que todo le pertenece a Dios. Número dos, que nuestra inversión será probada a través del fuego en el día del juicio. Número tres, también hemos aprendido que tendremos recompensas terrenales y celestiales. Y cuatro, vimos el ejemplo del Rey David con relación a la construcción del templo para planificar nuestras ofrendas al reino de Dios. Hermanos, las personas más exitosas no son las más educadas ni las más inteligentes, sino son las que tienen la disciplina de obedecer los principios bíblicos que están en la palabra del Señor. Sabe, mi amado, la inversión y el crecimiento, el apóstol Pablo lo llama siembra y cosecha. Muy bien, en este noveno segmento estaremos considerando la conexión entre la fe y las finanzas, la cual nos amplía un poco más por qué necesitamos ser disciplinados en seguir los principios de la palabra de Dios. Mi hermano y amigo que nos están viendo, si queremos ver días mejores en nuestras finanzas, yo lo animo a que preste atención a lo que nuestro Pastor General Enrique Santís nos estará compartiendo hoy con este quinto principio, la conexión entre la fe y las finanzas. Algunos creyentes tienen tantos malos hábitos que no saben lo que se siente vivir en victoria financiera. Esos cristianos no saben si creen en un evangelio de pobreza o un evangelio de prosperidad. Tienden a fluctuar entre dos pensamientos y dos posiciones que a veces se oponen entre sí. Dios no le promete a nadie ser millonario. Lo que Dios promete es darte sabiduría para manejar tus recursos, los recursos que Él te ha dado con el fin de usarte para que contribuyas a la extensión de su reino. Dios da para que demos y nosotros damos en agradecimiento su provisión. John Wimber solía decir que le debes dar a Dios para recibir y debes recibir de Dios para dar. Es así como se define la prosperidad en la Biblia. Es un ciclo de dar para recibir y recibir para dar. Si oyes el testimonio de alguien que ha pagado todas sus deudas y tú te amargas porque todavía tienes deudas, entonces tiene la motivación incorrecta. Si ves que alguien entra con un carro y te hace sentir envidia, entonces tu motivación no es la fielidad a Dios, sino la amargura en tu propia carne. Muchos cristianos no están recibiendo lo que Dios tiene para ellos porque piensan que ser pobres es ser humilde, cuando en realidad simplemente no tienen fe. No tienen fe para ahorrar, no tienen fe para invertir, no tienen fe para construir, no tienen fe para trazar estrategias y comprometerse con un plan ni tienen fe para diezmar. El rey David le dio a Dios un equivalente de cuatro mil millones de dólares americanos en oro y plata, y además del hierro y madera y piedras preciosas que habían ofrendado para las vestiduras de los sacerdotes, como también mucha piedra para la construcción del primer templo. Sin embargo, a la mayoría de creyentes, Dios no les pide cuatro mil millones de dólares en un solo momento, sino, por así decirlo, cuatro monedas de veinticinco centavos para proveerle una botella de agua al sediento. A otros los desafía a comprar un taco con cuatro monedas de veinticinco centavos para alimentar al hambriento. A otros, en lugar de ir a trabajar un día domingo, Dios los desafía a dedicarle el día al servicio de sus hermanos en la fe. Dios está más interesado en desarrollar tu fidelidad porque tu fe depende de ello. En Mateo 25, el Señor dice que quien es fiel en lo poco será también fiel en lo mucho. No te promete darte mucho sin antes verte fiel en lo poco. El día que Dios ungió a David a través del profeta Samuel, David no tenía ni un equivalente de un dólar a su disposición. Es más, 1 Samuel 16, 11, dice que ya en su adolescencia David cuidaba las ovejas de su padre, pero sin paga. ¿Cómo crees que David pudo dar cuatro mil millones cuando no tenía ni un solo dólar cuando Dios lo llamó al ministerio? Bueno, David lo hizo por medio de su fidelidad a Dios. O sea, poco a poco. Todos nosotros aprendemos fielidad, veinticinco centavos a la vez. Sería glorioso que podamos dar una ofrenda millonaria, pero Dios solo nos pide que hagamos actos de amor, veinticinco centavos a la vez, por así decirlo. Nos manda vivir la vida cristiana poco a poco hasta llegar a nuestro último día en esta tierra. Ahora, la fielidad se aprende un poco a la vez, un paso a la vez. La fielidad es el fertilizante de la fe y la fe se relaciona con todas las cosas en la vida. Necesitas fe en tus relaciones, fe en tus emociones, fe para caminar con Cristo y fe para esperar en Cristo. Por esta razón, el primer punto acá es que necesitamos fe. Ahora, ¿qué es fe? Es lo que toma el lugar de las cosas que esperamos. Es lo que sustituye las cosas que todavía no vemos. Es el comprobante de lo que viene en camino. Mira lo que dice Hebreos 11.1. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Alguna vez has visto o más bien has llamado por teléfono para hacer una cita médica? Entonces, ¿has usado tu fe? ¿Alguna vez has reservado un boleto de avión? Entonces, ¿has usado tu fe? ¿Alguna vez has ordenado algo por medio de la internet? Entonces, ¿has usado tu fe? La fe es la promesa de que el día que llegues a la cita médica, el doctor te va a examinar. La fe es el boleto de vuelo que todavía no has tomado. La fe es el email que recibes de la orden que hiciste por internet. Todos estos son ejemplos que confirman de alguna manera que algo más está sustituyendo temporalmente lo que has pedido o lo que has ordenado. Aún no lo palpas, pero lo esperas con certeza. La fe es así. Cuando ahorras al Señor con tus ofrendas, estás usando tu fe para creer que Dios te va a bendecir para que puedas dar otra vez la próxima vez. ¿Y por qué no? Aún más. Las ofrendas se dan por fe. Tú ofrendas por fe. Creyendo que Dios tomará tu ofrenda para avanzar su reino a través de la iglesia local o la obra misionera. Y cada vez que das con fe, Dios te promete bendecirte solo porque has sido fe en honrarlo con tus finanzas. ¿Cómo sabemos que la fe funciona tal como lo dice Hebreos 11.1? Bueno, el versículo 2 nos lo aclara. Mira lo que dice Hebreos 11.2. Dice, porque por ella, o sea, por la fe, recibieron aprobación los antiguos. ¿Quiénes recibieron aprobación? Los antiguos hombres y mujeres que fueron fieles a Dios en sus acciones, sus decisiones y podríamos decir que también en sus finanzas. ¿Qué tipo de aprobación recibieron los antiguos? En este caso se refiere a que Dios se agradó de ellos, permitiéndoles que fueran testigos de él. De hecho, la palabra aprobación en griego es martureo, de donde viene la palabra mártir o testigo. En otras palabras, la fielidad de ellos hizo que Dios aprobara la próxima etapa de sus vidas, aun cuando esto significó su propio martirio. Ser aprobados significa tener el permiso de Dios para que hagamos aquello que hemos planificado. Ser aprobados significa obtener la bendición de Dios para que tengamos todos los recursos que necesitamos para ejecutar el plan que creemos que viene de parte de Dios. Otra pregunta es, ¿qué tuvieron que hacer los antiguos? Es muy sencillo, recibir. Sí, ellos tuvieron que recibir por fe aquello que ellos creían que Dios les había prometido. No hay un solo énfasis en la inteligencia, fíjate, no lo hay, como un requisito de la fe. El requisito era recibir la aprobación de Dios porque él les había agradado, digamos, había sido agradado por su fielidad. Entonces, ¿qué, digamos, qué tienes que preguntar? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Aprueba Dios tu fielidad? ¿Se agrada a Dios de tu fielidad? Esa es la pregunta importante. Si Dios te aprueba con agrado por tu fielidad, ¿recibes tú por fe lo que Dios te ha prometido? ¿Actúas tú como si la respuesta de Dios ya viene de camino? Cuando sabes que algo viene en camino, te emocionas, te animas. Eso es tener fe. Creer de que si tú le eres fiel a Dios, Dios también va a ser fiel en sus promesas y te va a cumplir lo que Él promete hacer contigo y a través de ti. Otra pregunta es, ¿es la fe útil solo para obtener lo que le pedimos a Dios o tener suficientes finanzas para diezmar o trasciende nuestra comprensión personal? Ahora, mira lo que dice Hebreos 11.3. Nota cómo el escritor está lidiando con estos pensamientos. Él dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, dice la versión nueva de las Américas. La fe no es útil solo para obtener lo que le pedimos a Dios, ni solo para nuestras finanzas. La fe trasciende nuestras necesidades y circunstancias personales. La fe es la herramienta para hacer sentido de la vida, para comprender cómo opera la creación y cómo la creación de Dios gira alrededor de nosotros y viceversa. Luego, el escritor de Hebreos nos da el ejemplo de Abel. ¿Quién ofreció un sacrificio más agradable a Dios porque sabía que Dios debía ser adorado a través de la fe? Mira lo que dice Hebreos 11.4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, nota, estando muerto todavía habla. Es decir, que aún después de miles de años de haber muerto, por causa de ofrecer un sacrificio al Señor, todavía el ejemplo de Abel nos habla. Él es un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque él por fe ofreció a Dios y nosotros de igual manera aprendemos de su fe. El escritor nos da otro ejemplo en Hebreos 11.5. El cual dice, Por la fe, Enoch fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Nota que Enoch creyó tanto en la existencia de Dios que llegó a ser amigo de Dios y Dios lo premió transportándolo al cielo vivo en lugar de que experimentara la muerte física. Luego resume que es la fe, ¿verdad? ¿Qué significa la fe? En el versículo 6. Dice, Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. La reina Valera dice que es galardonador de los que le buscan. Si alguien quiere desagradar a Dios, lo único que tiene que hacer es no creer que Él es y que es galardonador de quienes creen en Él. Cada vez que alguien piensa o cree que Dios no va a responder a sus peticiones o que no le va a cumplir sus promesas, tal persona ha pecado, tal persona es desagradable a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es agradado sólo cuando tenemos fe en Él. Fe que Él puede hacer lo que ha prometido. En otras palabras, Dios no se asocia con los incrédulos. Esto significa que debemos tener fe en Dios siempre, no sólo cuando necesitamos algo de Él. La fe no es una moda pasajera, es un estilo de vida. ¿Qué dice Romanos 1.17? Dice, Toda nuestra relación con Dios empieza con fe y eso se nea por la fe y es concluida por la fe. ¿Aceptamos a Cristo? Por fe. ¿Somos bautizados? Por fe. ¿Nos casamos? Por fe. ¿Tenemos hijos? Por fe. ¿Nos educamos? Por fe. ¿Solicitamos un empleo? Por fe. ¿Nos levantamos todos los días para ir a trabajar? Por fe. ¿Y diezmamos? Por fe. El segundo punto es que la fe es poder. En su libro, Sit, Walk, and Stand, Watchman Nee, describe una misión de predicación en una isla frente a la costa sur de China. Entre los que viajaban con él, había un nuevo convertido de 16 años llamado Wu. Un viejo compañero de la universidad, era amigo de Nee, quien era director de una escuela pública, pero su amigo se negó a alojarlos cuando supo que habían venido a predicar el evangelio. Encontraron alojamiento entonces con un dueño de una botica, quien fue su primer converso, por cierto, en la isla. Nee descubrió que la gente no estaba recibiendo el evangelio porque adoraba a un ídolo llamado Tang Juan. La gente alardeaba de que Tang Juan siempre les daba un clima perfecto para hacer su festival que estaba programado para el 11 de enero a las 8 de la mañana. En ausencia de Watchman Nee, Wu, el joven converso de 16 años, les dijo, les prometo que lloverá el 11 de enero. En respuesta, la multitud gritó, ya basta, no queremos escuchar más de esta predicación. Si llueve el día 11, entonces su Dios es más grande que Tang Juan. Al retorno de Watchman Nee, él movilizó al grupo para ayunar y orar por esa delicada situación. El 11 de enero, por la mañana, no había nubes en el cielo para nada. Pero en el momento que oraron, ¿verdad? Para desayunar, después de ayunar y comieron algo, empezó a caer una lluvia muy ligera hasta que la lluvia arreció enormemente. La gente, de hecho, del pueblo estaba tan molesta que cubrieron a Tang Juan, o sea, a su ídolo, y lo llevaron afuera esperando que eso detuviera la lluvia, pero la lluvia aumentó. Después de una corta distancia, cuenta Watchman Nee, los portadores del ídolo se resbalaron, soltaron al ídolo y le quebraron la mandíbula y el brazo izquierdo. Varios jóvenes vinieron a los pies de Cristo como resultado de la lluvia, pero los ancianos de la aldea hicieron encantos y dijeron que habían elegido el día equivocado. El día correcto de la procesión dijeron que debía haber sido el 14 a las 7 p.m., o sea, unos cuantos días después. Cuando Nee y sus acompañantes escucharon esto, comenzaron a orar y ayunar pidiendo días claros para predicar, pero que lloviera de nuevo fuertemente el 14 a las 7 p.m. Bueno, los días siguientes el cielo se despejó, 30 personas de hecho más se convirtieron a Cristo Jesús, pero fíjense que el día crucial de prueba, dice Nee, o sea, el 14 de enero, empezó siendo otro día perfecto, sin lluvia, soleado, y él dice, tuvimos buenas reuniones, y sigue contando él que esa noche, dice, nos reunimos una hora antes del festival Tawán, o sea, el ídolo de ellos, del pueblo, para traer el asunto al Señor. Ni un minuto tarde, la respuesta de Dios vino con lluvias torrenciales e inundaciones como antes. El poder del ídolo sobre los isleños estaba roto, el enemigo fue derrotado, y la oración de los creyentes había traído una gran victoria. Las conversiones siguieron, y el impacto sobre los siervos de Dios que habían sido testigos de su poder continuaría enriqueciendo su servicio cristiano a través, a partir de ese momento. ¿Te das cuenta? Hay cosas preciosas que Dios hace a través de la fe, a través de la fe de la gente atrevida. Ahora, tú dirás, ¿qué relación tiene esto con mis finanzas? Mucho, de hecho, todo. Pero mira lo que Pablo explica en 1 Corintios 2, 4 al 5. Él dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cada vez que crees un poco de Dios, tu poder es poco, es pequeño. Cada vez que tus oraciones son vagas, también las respuestas a tus oraciones son vagas. Tu fe debe estar al nivel del tamaño de Dios. Dios es grande, ¿verdad? Entonces, también tu fe debe ser grande. Dios es generoso, ¿cierto? También, tú debes ser generoso con Dios. Tu Dios es poderoso, también tu fe debe estar al nivel del poder de Dios. Y cuando tú escoges administrar tus finanzas con fe, cuando decides darle a Dios no solo lo que se merece, sino más, ¿verdad? Tu fe crece y Dios puede usarte con mayor poder. En el siguiente segmento, en el segmento 10, vamos a ver la relación entre la fe y las acciones. Así que, nos vemos en el próximo segmento. ¡Qué bendición, mis amados! ¿Cómo estamos aprendiendo, verdad? A través de esta preciosa serie que nuestro Pastor General nos está enseñando. Hoy aprendimos cuán importante es nuestra fe en nuestras finanzas. Mire, el Pastor Santís decía que muchos cristianos no están recibiendo lo que Dios tiene para ellos porque piensan que ser pobres es ser humildes cuando en realidad simplemente no tienen fe. ¡Wow! no tienen fe para ahorrar, no tienen fe para invertir, no tienen fe para construir, no tienen fe para trazar estrategias y comprometerse con un plan, ni tienen fe para ofrendar ni para diezmar. Mi amado hermano, si en alguna vez o en alguna ocasión hemos pensado así o estamos viviendo así, ¿verdad? Yo lo animo en este día a que aprendamos a ofrendar a diezmar. Muchas veces cometemos el error de que si vamos a diezmar no vamos a poder pagar nuestros viles no nos va a alcanzar para pagar el carro, la casa, la escuela de nuestros hijos, las universidades. Viene eso a nuestra mente muchas veces. Pero hoy aprendimos que necesitamos dar con fe creyendo que el Señor nos va a prosperar. debemos darle a Dios lo que a él le pertenece mi amado hermano. Debemos darle a Dios nuestras ofrendas, nuestros diezmos mis amados. Y cuando lo demos démoslo con gozo, démoslo con fe porque Dios ama el acto que hacemos de dar. Pero cuando lo hacemos con gozo, con alegría, como lo dice Segunda de Corintios 9, 7 que Dios ama al que da con alegría. Yo lo animo en este día a que nos levantemos y demos con fe creyendo mis amados que Dios nos va a bendecir de una manera sobrenatural. Pero necesitamos invertir en el reino de Dios. Yo creo que esa es la mejor inversión, darle a Dios lo que a Él le pertenece mis amados. Y vamos a ver días mejores en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra salud mis amados porque Dios va a tener el cuidado de todo ello. Yo lo animo a que cierre sus ojos en este momento y le pidamos al Espíritu Santo a que nos ayude a poder ser buenos administradores, que el Espíritu Santo nos ayude a que aprendamos a dar y a ofrendar para la obra del Señor, para que demos al que necesite, para que tengamos lo suficiente para dar a aquellas personas que en este momento quizás están pasando por una situación económica difícil, pero como nosotros no tenemos, no podemos ayudarle. Entonces pidamos al Espíritu Santo hoy que nos ayude, que nos ilumine, cómo podemos ser buenos administradores para poder tener ahorros y así ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Cierre sus ojos. Amado Padre y bendito Dios, te damos gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque a raíz de cómo va avanzando esta serie, vamos aprendiendo de cómo debemos de ser buenos administradores, de cómo debemos dar con fe, creyendo mi Dios amado, que tú siempre nos vas a bendecir de una manera sobrenatural, pero es necesario activar nuestra fe, quedemos con fe, yo creo mi Dios amado, que es ahí donde muchos hemos fallado, hemos fallado porque hemos tenido temor en dar, hemos pensado que si damos nos vamos a quedar escasos en nuestras finanzas, perdónanos Señor porque hemos caído en ese error, pero hoy aprendimos a través de tu palabra que es necesario dar con fe para poder recibir las bendiciones que tú tienes para nuestra vida, Señor amado, quizás en este momento hay hermanos que nos están viendo o amigos que están en esa situación pero yo te pido en este día mi Dios amado que tú les ayudes a mis hermanos y amigos a que ellos puedan levantarse hoy con fe creyéndote a ti mi Dios amado y que se levanten en fe y que den con gozo con alegría mi Dios amado recuérdales a ellos padre amado que lo más importante es invertir en tu reino Señor recuérdales Señor amado que tú eres el que da las bendiciones y por lo tanto necesitamos dar de lo que tú nos das Señor gracias te damos Señor porque sabemos mi Dios que estamos aprendiendo y cuando termina en esta serie mi Dios amado creemos por fe de que nuestras finanzas irán de aumento en aumento porque estamos aprendiendo a través de tu palabra de cómo debemos de ser buenos administradores de lo que tú nos has dado mi Dios gracias te doy padre gracias padre bendito por la vida de nuestro pastor general que nos está enseñando bendícelo guárdalo ayúdalo Señor dale sigue dándole sabiduría y entendimiento para que él nos pueda seguir enseñando tu palabra Señor en el nombre de Jesús amén y amén gloria al Señor que precioso mis amados en el próximo segmento el pastor general Enrique Santis nos estará compartiendo la relación entre la fe y la mayordomía esencialmente que la fe es el resultado de la fidelidad y que la fe es sinónimo de acción no se lo pierda será impactante antes de despedirme una manera de saber si esta serie es de mucha bendición para usted para su vida para su familia para sus amigos yo quiero invitarlo a que se suscriba a nuestro canal de facebook y youtube para que pueda acceder a esta serie tan preciosa como lo es principios de administración financiera y no solo va a tener acceso a esta serie sino va a tener acceso a todo el contenido que tenemos en nuestro canal dios les bendiga soy el pastor mauricio nos vemos en el próximo segmento